Muchas cosas ya pasé, de lo malo me olvidé, ahora todo marcha bien Créeme que sin ti estoy bien, el dolor ya lo curé, no recuerdo ni tu nombre Agarré mi pasaporte, volé lejos de tu nombre, ahora busca otro hombre, siempre el diablo se me esconde Una hood, desnuda en la habitación, curó mi dolor, mucha droga y alcohol Eso me sirvió, anestesia y sexo, ya no hay dolor, ya no hay dolor Tú te fuiste enloquecí, claramente me perdí, debido a tu nombre, hoy le digo rest en pizza Tu recuerdo de aquí, ya no ser ese hombre, no me intereso una vez, no me intereso de ti Eso ya ni lo nombres, lo que me des es a mí, yo te lo deseo a ti, pero que sea el poder Si yo ya pensé bien las cosas, no me convienes ahora, amor es de una hora, te lo juro que me sobran Puse mi parte, no estoy pa' rogarte, si quieres marcharte, la puerta está grande Uno simple o doble, pero que cure el dolor, bañado en polvito para que te vuelvas más frío Fuck you love, fuck you love, fuck you love, fuck you love, fuck you love Y tú no dices nada por mí, fueron miles de horas, así lo sentí Por más que todo lo intenté por ti, por suerte un dolor fuerte sentir Sabe quién soy, no sé nada de ti, si viene una jola voy a desvestir Se prende de una, se prende con Will, le gusta mami, vamos a repetir, vamos a repetir Vámonos de aquí, ven detrás de mí, a donde nos miran Ven hazme sentir, ven hazme venir, después lo que siga Te montas en mí, te hago gemir, te llevo a la cima Tomando las pills, te pones tan distintiva, activa No puedo parar, no quiero parar, fumando sativa La quiero tocar, su cuerpo mirar, de abajo hacia arriba En tus labios mayar, me siento genial, todo me motiva Un cuerpo sensual, no existe otra igual, no existe salida Una hood, desnuda en la habitación, duro mi dolor Anestesia pa'l dolor, droga y sexo, droga y sexo Ya no hay dolor, ya no hay dolor Puse mi parte, no estoy pa' rogarte Si quieres marcharte, la puerta está grande Uno simple o doble, pero que cure el dolor Bañade el polvito para que te vuelvas más frío Puse mi parte, la puerta está grande Gracias.